Soy Luis de la Torriente, un cazador nómada que no se cansa de buscar nuevas emociones a lo largo del mundo. Estoy encantado de conocer lugares recónditos en los que practicar la caza, pero también a nuevas personas de las que seguir aprendiendo en torno a la actividad cinegética. Por eso, en esta nueva serie podréis conocer mi lado más viajero, al lado de grandes amigos que comparten mi misión y mi pasión sobre esta maravillosa afición. ¿Qué tiene, tío? De la mano de la caza, pondremos nuestra mirada en lugares que de otro modo no habríamos conocido y que te invitamos a que compartas. Viva y disfruta con nosotros de la caza geográfica. Esto es Wild Luis. En este segundo capítulo de Wild Luis continuamos la aventura en Palma de Mallorca, conociendo en profundidad una especie singular, el Boc Balear. Una vez que Chema ha conseguido su reto, seré yo el que me ponga los mandos para intentar conseguir mi trofeo de Boc, un animal especial y fascinante, que nos exigirá dar lo mejor de nosotros. Aprovecharemos para conocer a fondo el bullicioso Soyer y dar un paseo por sus calles, por las que también circula el centenario y visionario ferrocarril eléctrico que nos ha traído, así como el tranvía que nos enlazará con el puerto de Soyer, donde disfrutaremos de un espectacular guiso en compañía de Pedro y de Vicente, dos magníficos anfitriones. Buenos días amigos, son las siete y media de la mañana, la verdad es que se nos han pegado un poquito las sábanas, pero es que nos pegamos un palito en ayer, muy, muy serio aquí en la finca de steaks en Palma de Mallorca, en la de los Bocs, el cual se baja. Hoy comienza un nuevo día, a ver qué somos capaces de hacer y enseñaros en vuestra pantalla de televisión, la verdad es que el día es estupendo, ha amanecido con una temperatura muy agradable, muy subiendo y ya solo espera, ya solo nos espera, ya no sé lo que nos significa. Una de las labores más importantes que se hace aquí es de los cotos de gestión de Boc Balear, es mantener a raya los ejemplares híbridos. Intenta mantener una línea genética pura, marcada por determinados patrones, como son el color de la piel, la bolsa de los testículos en una sola bolsa, la forma de los cuernos, la forma incluso del cráneo. Y los animales híbridos intentan quitarlos para, como os digo, mantener la pureza de la especie. Aquí veis a Cheva detrás de mí, Wildchema, Hantex. Veis que tenemos ahí una cabra negra, un cabrito negro. Ese cabrito hay que quitarlo, hay que quitarlo porque no sigue las líneas genéticas puras del Boc Balear. Lo vamos a quitar y además es que nos lo vamos a comer. Vamos a aprovechar del principio hasta el final toda su carne. Vamos a ver qué tal Tira Cheva. Estamos hablando de 110 metros, 120, con total tranquilidad, está bien apoyado, no hay presión. Seco. Y ya lo veis, amigos, eran tres ejemplares los que teníamos delante, dos de ellos genéticamente puros, la hembra y la cría. Hemos intentado quitar el otro cabrito, el negro, para intentar, como os digo, preservar la pureza genética del Boc Balear. La pureza genética del Boc Balear. Ya lo veis, amigos, teoof. La pureza genética del Boc Balear. bueno amigos pues otra de las pasiones de nuestro amigo chema de wild chema de hantex aparte de la caza es la cocina la lleva a un punto sublime en este caso nos encontramos aquí en la finca de stays junto a nuestro amigo pedro llenar y hemos encargado a chema le hemos metido en el marrón de que nos haga en la comida para eso nos hemos bajado al mercado de olivar ahí en palma de mallorca hemos comprado un poquito unas viandas hemos comprado un poquito de gamba un poquito de sardina y una pedazo de corvina que nos vamos a comer ahora espectacular y aquí tenéis la brasa y su corvina a la brasa aquí en steaks en las montañas mallorquinas vamos a disfrutar con él allá vamos y esto de la cocina se va porque porque te viene todo es supervivencia no te gusta comer bien eso tienes que cuidar y entonces hay que aprender para alimentarse uno lo mejor posible pero te veo siempre preocupado por por los alimentos que traes que traes a casa y a la boca te veo preocupado por el pescado los embutidos también utilizas muchísimo la carga de caza para hacer embutidos verdad es que hay que aprovecharlo todo entonces realmente con todos los animales que pueda llegar a matar a lo largo del año es muy complicado el poder guardarlos almacenar los congeladores etcétera y hay que buscar formas nuevas para procesarlos no puede ser todo un guiso el guiso tradicional que están buenísimos pero bueno vas implementando nuevos métodos y los niños por ejemplo en casa se comen muy bien las salchichas entonces hago muchas salchichas de corzo de jabalín que bueno y les encantan que bueno y bueno y el embutido también es una forma de conservarlo en el tiempo y antes de esto ha sido cazador toda la vida o no yo soy cazador desde que tengo uso de razón a no sé cuándo me entró la razón por parte de padre o familiar o no fuiste tú familiares y que me metieron el veneno en la sangre y entonces cuando cuando cumplí la mayoría de edad es cuando ya me saqué el permiso de armas y empecé a cazar yo en solitario digamos antes sólo iba acompañante y que es la caza bardi toma pregunta pues la caza para mí es una pasión es una forma de vida yo ya ahora mismo no concebiría la vida sin poder disfrutar de esos momentos de salir al monte de ver los animales de conocerlos de respetarlos de los perros al final y es el conocer lugares con la forma de ver si es una forma de vida totalmente y lo último que has dicho perdona conocer lugares y conocer gente que eso es lo más importante la verdad es que sí para mí si valores geográficos para mí sí y aunque la proximidad da igual que estés cerca que estés lejos hay costumbres muy diferentes cerca de tu propia casa y es importante conocerlas todas porque no sólo nos tenemos que cerrar en un mundo en nuestro coto en nuestra gente hay muchas formas de vivir la caza de vivir de vivir esta pasión y yo creo que son interesantes y qué te aporta a ti la caza pues bueno pues al final son eso son todos recuerdos son vivencias son compañerismo amistades conocer nueva gente conocer nuevos lugares evidentemente el cazar nuevas especies como nos ha pasado en este caso el vocalear para mí era algo inusual era algo insólito y es es extraordinario poder vivir todo eso efectivamente y transmitirlo es que al final es lo que estamos aquí que te falta faltan muchas cosas sí faltan muchas cosas pero tampoco vamos a llegar a todas un sueño bueno un sueño es salir fuera sí salir fuera de españa y no las grandes cacerías de áfrica que quizá que algún día llegarán llegarán pero yo tengo mis pequeños objetivos en el tiempo que como pueden ser el munchak y cola blanca son sueños realizables experiencias preciosas de casa experiencias preciosas y al final es lo que lo que implica es el conocer a esa gente el vivir esa caza y cazar como ellos cazan no ir a llevar tus métodos perfectamente tienes que vivirlo como ellos quieren además es que no puedes hacerlo cuando vayas al extranjero cuando vas al extranjero tienes que adaptarte a sus costumbres a sus tradiciones y no intentar imponer tus criterios porque quizá no sé si seamos demasiado pretenciosos o igual otras cuando vamos al extranjero y pensamos que nuestra forma de cazar es la única es la mejor y demás y nada que ver sales de españa y te das cuenta que en cada país hay una costumbre diferente unos usos diferentes y que todo enriquece y todo enriquece todo el mundo te puede enseñar algo exacto hasta el más tonto te va a enseñar algo ya no no puedes creerte el más listo del mundo porque porque eso no existe entonces tú tienes que aprender de cualquier persona y de cualquier momento efectivamente chema este viaje no ha terminado todavía pero hasta el día de hoy que te vas a llevar de mallorca que se va a llevar aquí la patata pues una de las cosas que hemos estado hablando desde el principio es que tú vas a una isla y tú te imaginas sólo lo que ves en la televisión tú ves una una isla vacacional como es mallorca y tú te imaginas playas palmeras y un terreno totalmente llano y esto está lleno de contrastes esto es ahora mismo que estamos a mil metros sobre el nivel del mar cuando estamos a 15 kilómetros de la playa efectivamente y no hay ni un alemán no hemos visto ni un solo alemán por aquí qué gusto estar en mallorca sin alemanes pues sí eso es entonces es una experiencia muy bonita que nada desmerece a cualquier otro rececho porque al final como bien has dicho es lo que tú te lo vayas a trabajar eso es y bueno aquí lo hemos sudado lo hemos sudado mucho es sudado mucho un saludo No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Y prueba de que esta es una cacería espectacular, Cheva. Bosque Mediterráneo, la Taramontana. Ahora corre tu corazón. Un espectáculo sin palabras, no words, y como siempre mirar la mano, después del tiro, no se para, no hay quien la pare. Esto es la adrenalina, Pedro. ¿A ti te pasa o no te pasa? Mientras no te pasa. Si esto no te pasa, hay que decir que no caja. Exacto. No, yo no me pongo nervioso, yo no me pongo nervioso. No los cazadores. Yo me pongo atacado, llevo muchísimos animales cazados y con cada uno de ellos me sigo poniendo atacado. Y esa es la maravilla de la caza y eso es lo que nunca hay que hacer. Pedro, vamos a cobrarle. Ahí vamos. Pedro, te veo contento. ¿Eh? Trabajo hecho. Trabajo hecho. Un buen ayuno. Encante. Yo creo que está contento por el desayuno que nos espera, ¿eh? No lo sé. Vamos a ver el bicho que dice que es un animal muy bonito y os lo enseñamos en cámara. ¡Venga! Bueno, amigos, esto es la caza del Boque en Mallorca, la caza de lúquete en steaks. Una caza que está denostada. Pero, mirad lo que hay que subir, mirad dónde están los animales. Mirad qué maravilla ahí arriba, Pedro. Esto es como la cacinga del macho montense, un gran venido. Pero la gente lo desprestigia. ¿Por qué? Yo lo sé. Esto es porque la pregunta es por qué. Eso sí, porque no lo cazan, pero no quieren cazar. Porque no lo han probado. He dicho, pues, es que el macho ha estado aquí. Y era otra difícil, pero aquí la cacinga. Súbete a estas montañas, trabájate estas rocas, que se mueven todas, que cortan todas. Y que hace un bicho como esos ahí arriba. Esto sí es una caciería. Como la del macho montense, tan o más difícil que la del macho montense. Exacto. Y además que es una forma de aprovechamiento de estos montes que no tendrían otra forma, ¿verdad? Claro que para dos. Estos montes no sirven para nada más. No sirven ni para pasto, ni para leña, para nada. La administración es muy exigente. Sí, no es la caza mayor. Bueno, yo creo que es un recurso que tienen las fincas para esto. ¿Quién es esa gente al cabo del año? Mira, si son de los extranjeros. El español, desgraciadamente, no lo aprecia. ¿Lo va a empezar a apreciar? Yo creo que según vayan viendo estos documentales, como estamos trabajando con el BOC y demás, la verdad es que cuando comentas en círculos de cazadores el tema del bocadio surge más inquieto al respecto. Tiene un animal prehistórico ahí. Es algo más maravilloso. 4.500. Mira, ya se ha movido. Ya se ha colado detrás del viso. ¿Ves? ¡Veo! 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 ¿Qué cosa más bonita? ¡Guau! Muy bien. Mira cómo le vuelve. No la vuelve. ¡Machutnia! ¡Ah! Ahí está. Gracias, Chema. Gracias. ¡Qué libre! ¡Fuente! ¡Qué gracioso! ¡Abierto! Muy abierto. Es un poquitín fino, pero bueno. Pero es un espectáculo de animal, ¿eh? La jornada ya funcionó. ¡Qué barbaridad! Pero el tiro no está mal, ¿eh? No, no es malo. No me creía que ahora estaba más trasero. No es malo, ¿no? Muy bien. Andó nada. ¿Diez metros? ¿Diez metros, quince? Pedro, cuéntanos un poquito lo que es el patrón del... del Boc Balea, por favor. No, el Boc es fácil. La cruz, arriba. Sí. La parte de abajo negra, patas negras, cuello negro y lo otro tiene que ser rojo. ¿Cómo es este? ¿Cómo es este? ¿Un Boc fino, que llamáis aquí? Un Boc fino, sí, sí. Sí, sí. Un espectáculo. Pues sí, la verdad es que sí. Recordemos que el Boc es el macho, ¿verdad? Vosotros llamáis Boc al macho. Llevamos el Boc al macho. No se lo le llamamos, pero bueno, el Boc le llamamos al macho. Balearia y en Boc. Balearia y en Boc. Efectivamente. Riqueza para Mallorca, riqueza para España. Este estaba en celo, ves que tiene las patas manchadas de... Sí, pero celo tardío, ¿no? Tiene un poco de tardío, pero aún no está en celo, sí. ¿Cuándo entran en celo? ¿Cuándo es lo habitual? Lo habitual es abril, mayo. Ajá. Y ahora, pues también tienen otro, más pequeñito, más corto, en septiembre. Tienen otro otro azote. Y me imagino que más en este año, con este tiempo, es el cambio climático. Es el cambio climático, ¿verdad? Es el cambio climático, malísimo. Aunque estos dos últimos días ha llovido aquí en Mallorca, pero el campo está sequísimo, ¿eh? Y este animal lo hemos tenido que quitar porque, si te fijas, esta pata tiene un defecto aquí atrás. Sí. Es esta uña. Eso se lo has visto cuando empezó a andar. Sí, cuando empezó a andar. Tiene una pata coja. Y... ¿Cómo tiene? Lo he echado en algún sitio, sabrecho y abre al viento. Uh-huh. Se nota que está mucho más delgada. Sí, sí, una pata. Pero bueno, un trabajo bien hecho. Las cosas, entonces, no le da otro remedio que quitar animales que estén mal. Es de lo que se trata un poquito, ¿no? De ir gestionando la población de bugs que tienes en el auto. Lo estaba pasando mal y hay que gestionarlo. Aunque sea un animal fino y puro, para mí me quitarlo. Qué bien, qué bien. Muy bien. Pues vamos a hacernos unas fotillos, ¿no? Bueno, la buena. Gracias, don Pedro. Encantado con steaks, ¿eh? Me encanta cazar aquí, me encanta cazar aquí, ¿eh? No sé. De verdad que es un privilegio. El que estéis vosotros aquí. Muchísimas gracias. Sí, que disfrutéis. Lo principal es que habéis disfrutado la cacería, habéis dejado otra finca. Muchísimo. Lo estamos pasando mal. De la comida... Ahora lo vamos a celebrar. Me decía Chema, esta mañana me decía que tenía agujetas de sonreír, ¿verdad? De sonreír y de reírse estos días. La caza es esto. No solo es cazar, sino tiene que haber un compañerismo, una risa, es un... Pero no todo. Pero no todas las risas conmigo, ¿eh? Que lleváis descojonados de mí. Bueno, es que el uso de... Ese rey se un poco de... No siempre tienes que ser el protagonista, ¿no? Venga, vamos a aviarlo y nos hacemos unas fotillos. Bueno, amigos, pues aquí termina una nueva aventura con Guaël Luís por tierras mallorquinas. Y el boc balear como protagonista. Un animal o una especie que tenemos que valorar, que tenemos que darle su sitio dentro de la fauna cinegética española. Y cuya cacería, lo digo una y otra vez, lo puedes hacer tan fácil como quieras o tan difícil como quieras. Bajar hasta el mar, empezar tu rececho a nivel de mar y subir a estas sierras, que hablamos aproximadamente de 900.000 metros, la verdad es que es un reto importante. Y si te espera un animal como esto, pues te llevas la felicidad de haber conseguido una especie única en el mundo. Solo aquí se puede conseguir y haber realizado una aventura cinegética en toda regla. Esto es Guaël Luís, boc balear. ¡Vamos! Si cierro los ojos, aún siento en la piel el aire de Mallorca. Su luz, inundando y embregando mis pupilas. Y su inconfundible olor a mar, su origen, siempre presente, y que difumina los límites de las fronteras naturales de la isla. No puedo olvidar su gastronomía, llena de matices, con toda esa variedad de materia prima y todo el sabor que aporta el Mediterráneo. Y todos esos rincones mágicos y secretos, algunos quizá nunca pisados por una bota, en los que nos hemos querido perder durante este intenso fin de semana junto a Chema, detrás del Boc Balear. Solo puedo agradecer al equipo de Stakes su implicación en este proyecto que arrancamos en la dura sierra de Tramontana y que nos ha llevado a conocer un poco más la singularidad de una isla que no tiene competencia. Porque el Boc Balear solo existe y solo tiene sentido en los acantilados y montañas de la isla de Mallorca. Y debemos de cuidarlo y de respetarlo. Aquí tiene su sitio, y se le da el valor que tiene. Una especie que genera riqueza económica, pero también medioambiental, a toda la comunidad balear. Y si lo que queremos es disfrutar de la caza, pero también del turismo y de sus gentes, Mallorca y el Boc son un todo indisoluble. Ahora nos esperan nuevos retos, nuevas aventuras. En los próximos capítulos de Wild Lewis, cruzaremos el Canal de la Mancha para conocer más a fondo la gestión de los ciervos exóticos. Iremos tras los Munyak y el ciervo acuático chino en Inglaterra de la mano del equipo de Owen Birdsmore. Y lo haremos acompañados por dos grandes amigos. Pero como siempre en nuestros viajes, no solo cazaremos. Aprovecharemos también para conocer algo más del histórico entorno de Oxford y su comarca. Y disfrutaremos de una sesión magistral del chef Pascal. Un chef con estrella Michelin muy peculiar. Y todo ello en torno a las carnes de caza. Porque ya sabéis que comemos lo que cazamos. Y no de cualquier manera. Os espero en el próximo capítulo de Wild Lewis tras los Munyak con los ciervos acuáticos chinos en Inglaterra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!